Vamos a iniciar entonces con el conversatorio de la tarde con el que abrimos esta agenda académica y se llama Exploraciones Estéticas y Antirracismo en las Prácticas Artísticas Afro. El Museo Afro de Colombia busca con esta conversación indagar en exploraciones sobre las estéticas propias de lo afro y la lucha contra el racismo estructural en el campo artístico y cultural. Voy a presentarles a nuestras panelistas y nuestro panelista, no nos puede faltar la cuota ahí masculina y quiero empezar con Laura Campas, artista visual y curadora de Cali, Valle del Cauca. Aplauso para ella por favor. Nos acompaña también Carlos Mera, realizador audiovisual, director de la Escuela de Cine y Televisión Étnica del Festival de Cine Interétnico de Santander de Quilichao en el Cauca. Bienvenido. Está también con nosotros Andrea Bonilla Ospina, bailarina, coreógrafa y profesora de la Universidad del Valle. Aplauso por favor. Tiene usted fanaticada, eso veo. Y quien va a moderar este conversatorio es Liliana Angulo Cortés, curadora del proyecto Museo Afro de Colombia. Un aplauso para ella por favor. Y en este instante le entrego entonces el escenario y el micrófono. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todas, todos y todes por su asistencia. Estamos aquí desde el Museo Afro, que es un proyecto liderado por el Museo Nacional y el Ministerio de Cultura. Para todos ustedes, pues bueno, se proyecta que la sede principal del Museo Afro esté aquí en la ciudad de Cali, va a estar ubicada en lo que se conoce como la antigua licorera del Valle, donde está también el centro coreográfico y hace parte de este centro cultural que se está renovando urbanamente aquí en Cali. Bueno, pues yo estoy muy contenta de estar con estos colegas que desarrollan diferentes procesos muy interesantes, artistas de diferentes prácticas, eso también era algo que nos interesaba mucho desde el Museo Afro. Y pues bueno, yo quisiera primero darles la palabra para que cuenten muy brevemente sobre sobre sus procesos creativos, o sea, qué tipo de procesos desarrollan ustedes, qué les interesa, en qué está en este momento su práctica, qué están desarrollando. Entonces, si les parece, pues empecemos aquí por Andrea. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Para mí también es un gusto saludarles y estar compartiendo este espacio. Bueno, en este momento y desde hace varios años, mi práctica artística se centra principalmente en un trabajo comunitario, siempre con comunidad. Yo creo que la danza y varias expresiones artísticas que hago me enseñaron a estar en comunidad, entonces es algo que me atraviesa muchísimo, siempre hacer las cosas en colectivo y en este momento, bueno, tengo un proceso que se llama Afro al Parque Cali, donde se ponen en juego varias cuestiones desde la representatividad del cuerpo negro en diversos espacios de la ciudad, ¿no? Entonces, tenemos esa reflexión que es estética y es política. Hago parte de una compañía y bueno, soy docente en la Universidad del Valle y todo esto siempre atraviesa, digamos, esos quehaceres artísticos que son quehaceres políticos. Muchas gracias, Andrea. Carlos, dale. Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos, todas y todes. Soy Carlos Mera, soy realizador audiovisual, vengo de Santander de Quilichao y bueno, soy hace más o menos unos 15 años cineasta. Hago realización audiovisual desde la puesta en escena, desde la experimentación, desde el videoarte, por supuesto, desarrollando diversos contenidos para diversas plataformas, para festivales, para canales de televisión y todos esos contenidos que mantengo principalmente desarrollando, pues cuentan lo afro, cuentan lo nuestro, cuentan las diversas historias que nos han identificado durante todo este tiempo y desde allí, pues venimos también haciendo un ejercicio de formación también con diversos chicos y chicas, bueno, de las diversas comunidades y espacios de circulación donde también el audiovisual pueda ser un mecanismo de reflexión sobre los diversos temas que en la sociedad nos interesa y nos toca. Entonces, eso es un poco, digamos, lo que hago desde el audiovisual, está por supuesto mi campo de acción. Buenas tardes, mi nombre es… Gracias Carlos. Ya saben mi nombre. Bueno, yo soy Laura, yo soy artista visual, como que eso es como mi actividad principal, toda mi obra está relacionada con temáticas en relación a la cultura afro y en relación a eso es como la invisibilidad, algo sobre los estereotipos, las investigaciones que yo llevo están muy relacionadas con el internet, los memes, los chistes, como que esas son las cosas que me interesan. Sin embargo, también como que a través de esa obra y de esas temáticas que he tocado, me he podido desplazar hacia otros puntos, también pues hago parte de una colectiva que se llama Escuela Antiopresión, es un proceso de mujeres e incidencias sexuales, como trabajo comunitario que hacemos, el trabajo que hacemos también tiene que ver como sobre el cuidado, autocuidado y cuidado colectivo, y también pues he tenido la gran posibilidad de funcionar como tallerista y curadora. Gracias Laura, bueno pues yo quisiera preguntarles, digamos por qué explorar estéticamente lo afro, o sea por qué esa opción, porque como ustedes saben, también mucha gente se plantea pues por qué los artistas afro tenemos que hablar sobre lo afro, entonces me gustaría conocer un poco su opinión al respecto. Bueno, para mí empieza como algo personal, digamos que es un lugar que a mí me atraviesa y me atraviesa al ser nacida en una ciudad como Cali, y venir de una familia interracial, entonces todas las dinámicas que tiene la sociedad y que atravesa mi cuerpo, que atraviesa mi cuerpo con relación a ser una mujer negra, esa fue la primera pregunta que yo, digamos, tuve de muy pequeña, solo que después cuando entré a la danza, pues se hace muy latente, porque pues ya es una pregunta que está directamente en el lugar de donde uno ejerce su arte, la danza es un arte donde todo se gesta, nace y se representa a través del mismo cuerpo, entonces era una pregunta donde para unos espacios estaba entre comillas bien ser una mujer negra y para otros no, entonces empieza una pregunta más profunda con relación a qué me significaba a mí ser una mujer negra en esos espacios y en toda mi vida, entonces así empieza ese proceso, digamos, más claramente, más directamente y de saber sobre todo cómo me quería ver en escena, porque yo soy una artista que está constantemente en escena, entonces empezar a entender que todo lo que representaba mi persona ahí, no por ser yo sino por lo que representa más socialmente, tenía unos enjuiciamientos o no, entonces ahí empieza como la pregunta de qué es ser una mujer negra y cómo es esa mujer negra contemporánea, ¿cierto?, qué es esa mujer negra en esta actualidad y ahí empieza, digamos, ese desenvolver. En el año, yo estudiaba danza contemporánea entonces y en el año de 2005 tengo dos grandes descubrimientos, grandes, digamos, hallazgos en la vida y es el encuentro con quien es mi maestro actualmente, Rafael Palacios de la compañía Sankofa, con el cual he formado mucha, digamos, gran parte de mis criterios y los pensamientos y visibilizaciones y formas de trabajar a partir de ese encuentro y la capodira angola, entonces cómo estos dos lugares corporales pues transforman, digamos, un pensamiento inaccionar y cómo eso se va volviendo pues totalmente entretejido y digamos que así empieza ese lugar de exploración de por qué la necesidad de tener que hablar desde mis lugares, que después no son sólo de uno, que es lo que uno se encuentra en la danza y cómo vamos tejiendo a partir de eso, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Si quieres… Laura. Dale, dale. De una. Bueno, cuando yo empecé a estudiar artes visuales, plásticas, bueno, primero estudié artes plásticas en el Instituto Popular de Cultura y cuando yo entré, como que en ese momento empecé un poco como a confrontar cómo es ser negro dentro de las instituciones de las artes y también a darme cuenta pues como a tener un poco de conciencia sobre lo que realmente le pasaba a la gente negra. Yo durante ese momento en el que entré a estudiar artes plásticas también hacía teatro y tocaba música tradicional colombiana, pues música del Pacífico y del Atlántico y en ese grupo descubrí, como en ese grupo de teatro que se llama Grutela, descubrí como todas estas temáticas, empecé a hacer conciencia, pero a la vez estaba estudiando artes plásticas y como que para mí había un vacío muy grande porque no encontraba como muchos artistas que estuvieran trabajando temas afro, no me veía representada en lo que yo veía en las artes, entonces como que desde que empecé a estudiar tuve la necesidad de decir, bueno, hay que crear más imágenes sobre gente negra porque no estamos tan representados en la historia del arte y pues menos en la historia del arte colombiano, entonces pues por ahí parte un poco como que esa idea de hay que representarnos, luego llegaron a mí otras ideas, cuando empecé a hacer mucha más conciencia de esa representación no solo la hacemos nosotras, sino que hay algunas representaciones estereotipadas y me pareció como muy importante trabajar el tema de la autorrepresentación, que pues en mi último trabajo curatorial que es Las estrellas son negras, en las cuales participó Lilian Angulo, que está aquí, pues como que la idea principal de todo eso era realmente hablar sobre la autorrepresentación, que es algo que también trabajo con Prietitude, un colectivo en el que soy yo sola, pero que la idea es que se expande y que mis colegas pues tengan también esa energía de decir, oye, yo quiero que eso sea más grande, que hagamos un salón anual o que, bueno, que se expanda esa idea, pero sí, también algo que me motiva mucho es hablar sobre esa autorrepresentación porque somos nosotros quienes realmente debemos de representarnos porque sabemos cómo somos y cómo es nuestra cultura, porque pues como que ya basta de esa mirada estereotipada, entonces por ahí es como mi motivación, también es una motivación un poco radical, yo creo que hay gente que lo lee de esa forma, pero yo creo que a veces la radicalidad es muy necesaria. Carlos, dale. Bueno, yo creo que, bueno, para nosotros o para mí en particular, digamos, contar lo afro, contar lo nuestro, surge inicialmente por una necesidad que vemos dentro de nuestras comunidades de poder contarnos a nosotros mismos. Normalmente, pues desde el audiovisual lo digo, llegaban pues muchas personas y muchas productoras a la comunidad a construir esa imagen de nosotros y muchas veces lo que pasaba es que se construía, por supuesto, una cantidad de estereotipos, de prejuicios sobre la comunidad, sobre los saberes, sobre las tradiciones que finalmente teníamos y tenemos aún. Y eso de una otra manera también profundizaba el daño que muchas veces encontramos en la sociedad hacia nuestras comunidades. Entonces, lo que empezamos a hacer fue identificar como esa necesidad de poder contarnos a nosotros mismos, de poder nosotros también recuperar, salvaguardar la memoria que durante mucho tiempo también se viene expresando en las comunidades y que viene, digamos, como corriendo un grave peligro porque también los ancestros, los mayores vienen, digamos, como pasando y la cultura muchas veces no encuentra desde el audiovisual esa forma también de poderse proyectar, de poderse, digamos, como manifestar. Entonces, en nuestro caso surge como una necesidad y lo hemos visto también como una oportunidad para potenciar lo nuestro, para potenciar las diversas formas y aportes que podemos tener hacia toda la sociedad y por eso, pues, venimos ya desde hace varios años construyendo desde la puesta en escena, desde las situaciones naturales, desde los eventos circunstanciales, esa imagen desde el audiovisual, desde la fotografía. Hoy en día, digamos, sigue siendo parte de nuestro ejercicio y también, digamos, lo llevamos al campo de formar otras generaciones para que sigan, digamos, contando su propia visión desde su propia comunidad y que no sean siempre los de afuera quienes quieran mostrarnos o quienes quieran contarnos de una forma distinta a la que nosotros sentimos y a la que nosotros realmente somos. Muchas gracias, bueno, pues, esto está buenísimo, pero no, tengo un montón de preguntas en la cabeza, sobre todo porque ayer nosotros tuvimos un grupo focal con artistas, artistas plásticos y visuales, esperamos poder volver desde Museo Afro, nos planteamos en un momento hacer un grupo focal con artistas de todas las prácticas, pero pues cada práctica es un universo, entonces por eso decidimos mejor hacerlo focalizado en cada práctica. Pero quisiera preguntarles un poco cómo ha sido su experiencia con la institucionalidad, o sea, por mi propia experiencia sé que ser un artista afro en Colombia no es fácil, no es sencillo y que mucho del camino que estamos andando lo abrieron otros, pero igual a todos nosotros nos toca todavía estar abriendo y ensanchando ese camino. Entonces, sí, quería preguntarles eso un poco, cómo ven esa relación con la institucionalidad, cuáles son las principales dificultades y problemáticas que se enfrentan en esta región en particular, los artistas afro en sus prácticas. Entonces, no sé si Laura quieres empezar tú. Bueno, sobre la institucionalidad, pues hay varias cosas, como que realmente a veces como que es necesario estar, porque es necesario ocupar espacios que deben de ser nuestros también, sin embargo, como que a veces tú sientes que eres la cuota, como que me llaman para ciertas fechas, estoy en esos espacios para momentos específicos o a veces sientes que eres el único negro y necesitaban que hubieras un negro para que no fuera raro. Entonces, como que, pues esa es la relación, como que a veces uno dice, listo, me someto también porque no hay gente negra, no hay tanta gente negra en esto y soy la única y está bien y hay que hacer ese espacio también para nosotros, pero a veces como pesa un poco, pesa un poco como eso y pues también en relación a cómo esta ciudad utiliza los valores culturales de la gente negra que se dan en momentos muy específicos del año, como en eventualidades muy específicas y luego desaparecen y no hay como fortalecimiento real a la cultura afro y a la gente negra, entonces la ciudad lo usa para dar como esa imagen de inclusivos, multiculturales, multietnicos, cal y sabrosura, pero finalmente pues la gente negra sigue en el Distrito Agua Blanca, empobrecía, entonces como que es muy fuerte, como que es muy fuerte uno como artista encontrarse con eso y pues también que finalmente uno pues también termina habitando mucho la institucionalidad porque es desde ahí que surgen las invitaciones y es desde ahí donde están los presupuestos y pues es como quizás hacer ese juego, vengo del Distrito, estoy utilizando estos recursos y voy a dar unas narrativas distintas con lo que me dan, como para hacer el juego de, sí, como entrar en la institución y explotar dentro de ella, como algo así, creo que es necesario un poco hacerlo, como para que no siga ese juego de pues utilizar un poco a la gente que igual está, pero pues hay que darle como un poco la vuelta. Gracias Laura. Carlos. Bueno, digamos que en la experiencia que llevo con el audiovisual, con el cine, siempre ha habido digamos como esa interrelación con la parte institucional y de todas maneras sentimos que aunque se han abierto caminos, producto del ejercicio que muchos activistas también han hecho en el tiempo para poder, digamos, entender desde inclusive dentro del contexto geopolítico internacional las situaciones que institucionalmente, digamos, generan también una barrera para poder trascender el racismo estructural, institucional, se ha, digamos, ha habido un avance pero creemos que todavía sigue faltando mucho más apoyo, mucho más comprensión, mucho más continuidad a los procesos que tienen que ver con todo lo afro, desde las diversas expresiones artísticas. Por supuesto, hoy en día nos enfrentamos a grandes limitaciones, porque nuestro cine todavía y nuestro audiovisual todavía carece de espacios donde pueda ser visto. No hay, digamos, como toda la plataforma institucional desde donde podamos exhibir las obras que estamos creando. Hay veces tenemos que hacer, digamos, como todo el proceso nosotros completo, pasar desde ser los creadores hasta llegar a ser los mismos exhibidores de nuestros contenidos. Y eso, pues, genera que el proceso vaya mucho más lento, lo retrasa, lo dificulta en muchos aspectos. Porque aún, digamos, el ejercicio institucional todavía carece, por ejemplo, de fortalezas en la parte de la exhibición para que el cine, para que el audiovisual se pueda, digamos, estar mostrando. Entonces, hemos tenido un avance producto de ello, por ejemplo, uno agradece la dinámica del Museo Afro de Colombia, la iniciativa hoy que se está llevando para encontrar un espacio desde donde también lo nuestro pueda ser manifestado, desde donde lo nuestro también pueda, digamos, como darse a conocer. Entonces, creo que ahí todavía falta un camino, un camino grande, sobre todo también porque carecemos de políticas públicas, por ejemplo, desde el audiovisual, por ejemplo, venimos, yo creo que ya más de 10 años, en mi caso, sin contar los que han venido detrás de nosotros, intentando que el país, intentando que el Estado construya una política pública para nosotros, así como hay una política pública para otras poblaciones, porque creemos que eso hace parte de la institucionalidad, no solamente que un proyecto, que un recurso X llegue en un momento determinado, sino que necesitamos realmente que las leyes y también las políticas se construyan alrededor de lo nuestro. Hemos ayudado a construir este país desde sus inicios, desde su fundación y aún estamos reclamando políticas públicas que son necesarias para que nuestras comunidades puedan vivir mejor. Gracias, Carlos. Andrea. Bueno, yo concuerdo mucho con lo que dice Carlos y con lo que dice Laura. Yo creo que entrar a la institucionalidad es saber, uno no entra inocentemente, uno sabe por qué está ahí y creo que esa es una primera gran carga para muchos de nosotros y nosotras. Pero yo siempre me pregunto, como ya estoy aquí, ahora qué hago, o sea, dónde voy a desbaratar, a quién voy a llamar para ser más fuerte, cómo abro el camino, no sólo para mí, sino para los que están alrededor. Entonces, siempre estoy pensando en cómo esa institucionalidad, reclamarle los espacios dignos, que es un lugar que me parece que se juega mucho, ¿no? Como dice Laura, siempre te llaman para el día de la afrocolombianidad, para Petronio, valga la cuña, pero es sino qué hacer cuando estamos ahí, cómo habitar esos espacios, cómo habitar esos espacios y crear la reflexión conjunta, porque evidentemente no damos cuenta solos y solas, entonces, cómo habitar eso, ¿cierto? A mí con la institucionalidad me pasa que siempre tengo, me siento como una mirada de ser estudiada, de seguir siendo sujeto de estudio, objeto de estudio. Entonces, como que habitar los espacios también a veces permite que uno empiece a cambiar eso y estar en ese lugar de representatividad me permite decir, espere, yo soy sujeto. Entonces, cómo empieza a cambiar eso. Hay un lugar que se juega para mí también mucho y es el lugar de la sobreexplicación de por qué es valioso. Entonces, en donde yo trabajo, en los lugares donde yo trabajo, tuve que explicar durante casi un año y medio por qué era valioso tener una clase de danza afrocontemporánea. Pero cuando decía otro tipo de clase, pues era obvio que eso tiene que estar. Es obvio que la gente se tiene que acercar a esta otra línea, pero lo afro siempre involucra, hay un imaginario y unos estereotipos frente a eso. Entonces, tener que sobreexplicar y entonces uno sabe que va a entrar en esos juegos y yo siempre me pienso muy capoderísticamente cómo entro y cómo salgo, cómo jingo, decimos nosotros. Y cómo hago esta conversa con esos otros imaginarios, con esto para llegar y poder generar algo. Porque creo que es un lugar de no solamente estar en resistencia, de ver, detectar y oponerse, sino cómo yo reorganizo para seguir quebrando el sistema, cómo yo sigo moviendo cosas. Entonces, siempre estoy pensando en torno de qué estrategias y con quién me alío que es más fuerte, con quién me alío que es más sensible, con quién me alío que tiene un lugar de conocimiento que yo no sé, pero siempre potenciando, siempre potenciando esas alianzas. Con quién de mi comunidad yo estoy ahí para eso. Entonces, creo que eso nos empieza a otorgar un poquito de autonomía. Sabiendo que estamos con las mismas herramientas de dentro de lo que nos oprime, cómo es que uno trata de desarmar eso. Entonces, un poquito con la institucionalidad es difícil siempre. Bien, bueno, esto que menciona Andrea al final, yo iba a hacer unas preguntas sobre resistencia, me parece interesante esto de cómo entro y cómo salgo y cómo no estar siempre en tensión, o sea, cómo tratar también de fluir dentro de eso, que es una forma de resistir también. Y en ese sentido, yo les quisiera preguntar específicamente sobre el antirracismo. También hay, digamos, unos debates muy grandes alrededor del tema del antirracismo. ¿Quién debería, digamos, hacer esa lucha antirracista si nosotros, los afrodescendientes, tenemos que seguir luchando contra el racismo? Si esto debería ser una lucha de toda la sociedad, así como con el feminismo, que no somos las mujeres las llamadas a acabar con el patriarcado, sino toda la sociedad, porque finalmente es un sistema que oprime a todos, a hombres, mujeres, a todes. Entonces, respecto al antirracismo, bueno, ustedes consideran que, digamos, que su práctica como artistas, teniendo en cuenta que la práctica artística también no es solamente la creación, sino también la formación, las maneras en que circulamos, las maneras en que generamos comunidad y creamos públicos, las maneras en que investigamos, todo eso hace parte de la práctica artística. ¿Ustedes consideran que su práctica artística puede, digamos, ser una manera de luchar contra el racismo y qué, digamos, estrategias antirracistas se han encontrado ustedes en el camino? ¿Carlos? Bueno, yo me considero, sí, un antirracista y lo expreso a partir del arte cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo. De hecho, hacemos contenido también muchas veces audiovisual que combata esos estereotipos y prejuicios. Y creo que la lucha no solamente debe ser de nosotros, sino que debe ser de toda la sociedad. Hace días me parecía curioso que conversaba con una persona que no es afro y estaba muy preocupada porque la sirenita ya no es blanca, sino que también ya es afro. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y por qué de pronto no estás preocupada? porque no es, no sé, no es caleña o no es colombiana, o porque no habla, no sé, como nosotros. Entonces había más una preocupación por el color de la sirenita que por otros valores, inclusive porque esta conversación la tenía con una mujer y, por ejemplo, la presentación y el desarrollo de la historia de esta película, pues muchas veces, en algunas ocasiones, no favorece el papel de la mujer en la sociedad. Pero la preocupación no era esa, la preocupación era otra. Entonces, no lo hacemos solamente desde el audiovisual, sino también desde la palabra y desde la conversación y desde la forma que tenemos con otras personas y con otras dinámicas dentro de la parte artística. Y creo que este es un problema de la sociedad, que mientras la sociedad entera, sea afro o sea mestiza o sea indígena, nos preocupemos por tener una postura antirracista, digamos, difícilmente podremos descubrir todas las posibilidades que tiene, digamos, que tiene la vida. Y creo que desde allí hago mi ejercicio, desde allí creamos nuestros contenidos, tratamos siempre de resaltar la importancia de los lugares que nos habitan, de la belleza que presentamos, que tenemos, del arte que expresamos también y del pensamiento estético que también tenemos. y esa es nuestra forma, de una otra manera, de tener siempre una posición antirracista frente a aquellas cosas que siguen afectando, agobiando al pueblo afro aquí en Colombia y en muchos otros lugares. Muchas gracias. Laura, ¿quieres? Sí, bueno. Pues también me considero una persona antirracista y creo que mi práctica ha estado muy atravesada por mis acercamientos hacia los activismos negros, como que me parece muy necesario pues tener una conciencia y también no solo lo negro como negro, sino también lo negro como muy diverso, ¿no? Que me parece que eso es hiper necesario. En cuanto a mi hacer, siento que, pues creo que el tema del racismo quizás sea un tema de salud pública también, porque, pues, como que a través del racismo pueden suceder muchas muertes, no nos damos cuenta, muchos artistas como en una situación de extrema precarización pueden terminar con su vida, como que eso es necesario pensarlo y no solo artistas, sino personas negras, como que realmente la sociedad debería de pensarse el racismo como un problema, como de manera integral, cómo tratarlo, ¿no? Porque están en juego un montón de vidas y un montón de personas y que no solo compete a la salud física, sino también a la salud mental de un montón de personas, entonces por eso me parece muy necesario que, pues, se trabaje por una sociedad realmente antirracista, ¿no? Había hecho unas notaciones porque soy muy volátil con mi mente. Y, bueno, en mi hacer también desde el antirracismo, creo que me parece muy necesario, pues, hablar y apostarle a hablar sobre la cultura negra y, pues, con mi proyecto Pretitud y, pues, empezar a hacer curadorías, que es como un proyecto también mío de vida, creo que es necesario como promover esas narrativas afro porque el país también tiene que entender que lo que nosotros, nuestra cultura es importante para esa construcción de país. Sí, como que Colombia le debe mucho a la gente negra y además de deberle también el país se ha construido a base de nuestras manos, entonces, como que... y de nuestra fuerza y de toda esa migración tan fuerte y también sabemos que nuestra historia no parte de ahí, sino mucho de más atrás. Entonces, como que... eso me parece muy importante como tenerlo a consideración, la cultura negra debería de aparecer en la educación, en las instituciones públicas, privadas, en la institución, en todo tipo de instituciones de educación, debería de haber educación antirracista y educación sobre la historia negra y ya, como que está pensando un poco en relación a eso. Muchas gracias, Laura. Andrea. Bueno, yo pienso que frente al antirracismo yo siempre pienso que como sociedad nos tenemos que preguntar por el racismo primero, porque es muy fácil, a mí me aterra mucho cuando la gente... o sea, como ya somos antirracistas sin haber reconocido qué es esto de lo racial, qué es esto de lo étnico, cómo nace, dónde se aplica, ¿cierto? Y yo creo que es un salto como sociedad que debemos de hacer, ¿sí? Como preguntarnos, hacer ese reconocimiento. Somos una sociedad que somos machistas, sí, nos duele, pero lo somos. Creo que cuando uno empieza a reconocer los lugares reales desde donde está, puede empezar como a generar ese tipo de cosas. Entonces, porque si no, somos nosotros, aquí diciendo, somos antirracistas, pero ayer o antes de ayer en el Petronio alguien se quería tomar una foto conmigo porque si no, no le creían que entonces estaba en el Petronio. Y uno dice, ¿es en serio? Sí, es en serio. Antes de ayer, ¿no? O sea, no estoy hablando de hace 20 años atrás, no. Entonces, ¿cómo? Yo ahí como que salto y empiezo a hablar entonces, ¿cómo son las corresponsabilidades sociales? Porque esto es un problema social. Yo estoy de acuerdo con Laura, o sea, se empieza a volver, es público, no es de la gente por un color de piel. Y cómo entonces empezamos a pensarnos en los privilegios, cómo habito los espacios. Hay espacios donde hay unas mayores y yo digo, ¿yo qué voy a hablar ahí? Nada. O sea, sí, de la escuela, la academia. No, eso es sentarse, aprender y ya. Es cómo cedo mi poder, cómo cedo mi privilegio en esa medida para que la otra persona también se fortalezca, para que la otra estemos andando realmente juntos, ¿no? Porque que avance uno de nosotros es un avance para todos y eso creo que es algo de las cosas que son más importantes en estas estrategias que tú preguntas, ¿no? Entonces creo que ese pensamiento de qué lugares ocupo dentro de este caldo social pues me deja empezar a pensarme también cosas históricas, cosas actuales, ¿no? Cómo yo pienso que estas charlas deben de transversalizar el cotidiano, ¿sí? Hay cosas de las cuales yo ya no me río hace muchos años y me quedo bien cariseria. Y digo, no, o sea, no es ahí porque tenemos una sociedad en que nos acostumbró a hacernos reír de eso. Entonces, cómo uno ese cotidiano lo transversaliza y empieza entonces a pensar en qué hacer, ¿no? Yo siento que otra estrategia que creo que por eso decía la presentadora que tengo la barra pero es que en realidad son los amigos y las amigas y las amigas que están aquí con las cuales nos fortalecemos juntas, ¿sí? Desde distintas áreas y uno va a ver y a veces no tiene que hacer mucho ese estar, es llegar a ver la exposición que hizo Laura. Ya, así nos conocimos. Yo fui a ver el trabajo y dije, o sea, qué maravilla, ¿cierto? El trabajo de Carlos también ya lo conocía porque lo, sí, porque lo vemos en la clase. Entonces, es eso, cómo fortalecemos a otras acciones mediante ese poquito espacio que uno tiene. y creo que para empezar a apostar realmente a eso que llaman los espacios seguros, que yo siempre me pregunto qué será un espacio seguro para nosotros como población negra. Esa es mi gran pregunta como artista o como mujer negra, o sea, siempre me estoy preguntando el día que no me tenga que preparar para salir, ¿cierto? O sea, no cargar con eso, siempre me lo sueño. Entonces, creo que eso nos deja empezar a fortalecer estas otras acciones, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Bueno, esta conversación es muy corta para todo lo que hay que hablar aquí, pero bueno, yo quisiera hacerles una pregunta teniendo en cuenta pues que venimos de Museo Afro, que también la idea es que este proyecto del museo se ha construido colectivamente. yo quisiera preguntarles a ustedes cómo y pensando esto de los espacios seguros, ¿no? O sea, cómo hacer del Museo Afro un lugar realmente de las comunidades afro de este país, cómo hacerlo, yo siempre uso la expresión propio, sin embargo, pues esto es una iniciativa institucional y en eso está implícita la idea de transformar también la institucionalidad de este país, pero quisiera preguntarles para que cerremos, ustedes cómo se imaginarían este museo, o sea, qué soñarían digamos para este museo, entonces, ¿quién quiere empezar? Me tiraron al agua, me tiraron al agua. Bueno, yo siento que debe ser un espacio liderado por nosotros, eso es lo primero que pienso, como la importancia de que estén personas que estén abiertas a ese diálogo, ¿no? Y que la importancia de tener referentes, para mí eso fue muy importante porque cuando yo encontré, por eso nombré como mis dos lugares como principales en la formación, que es la danza y la capoeira angola y es porque yo lo que me sucede es que pude tener referentes cercanos dentro de ese activismo desde el arte que no me hacían sentir sola como está loca hablando de eso ella ya, ¿sí? Entonces siento que eso de tener referencialidades en esa dirección es muy importante. Creo que hay un lugar que es muy importante y es que el museo sea para nosotres también porque a veces siento por ejemplo justo con este evento del Petronio a marco general y me preguntó veo algunas cosas y digo esto no está hecho para mí esto está hecho para un turismo de afuera ¿sí? Y hasta qué punto este espacio fortalece y devuelve con dignidad y con la misma equidad para la comunidad de la cual se usufructúa económicamente. Entonces hay un lugar que es muy chévere entonces yo cojo team, pongo, muestro pero yo veía cosas y yo decía no porque o sea es lindo es bello es potente pero esto ¿qué se le devuelve a la comunidad? ¿qué es nuestro? Y veía otro tipo de personas pues obviamente maravilladas entonces ¿cómo ya no quieren ir a Tumaco, a Timbiquí? Pues porque aquí está y entonces son otro tipo de preguntas que uno dice ¿qué iniciativas? O sea ¿cómo hacemos para que aquí esté? pero al contrario yo tengo más ganas de ir allá porque ya lo he escuchado mucho aquí ya viví lo que es el Pacífico yo digo usted no sabe que esté en un helicóptero encima 12 horas encontrar la gente asesinada no tener posibilidad de ir a la escuela de alimentarse de servicio de salud etcétera 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 entonces es como si se quisiera todos los beneficios sin las responsabilidades sin la realidad entonces siento que esos espacios tenemos muchos desafíos Liliana muchos desafíos tenemos muchos desafíos frente a eso ¿no? frente a cómo es que entablamos esos diálogos ¿no? entonces yo creo que me lo sueño así un poquito siendo justo y digno no sólo para para las otras personas sino para nosotros como comunidad ¿sí? cómo uno dice uy yo no sabía esto de mi historia o cómo este cambio en la historia hizo que esto se generara ¿sí? eso que lo potencializa uno que uno dice sí se puede ¿sí? creo que es eso para mí sería como uno de los mayores desafíos y aportes muchas gracias Andrea ¿quién quiere seguir? bueno es que Andrea casi lo dijo todo pues uno regularmente la sociedad tiene digamos como un imaginario de lo que son los museos ¿no? es un sitio una infraestructura física con diversas distribuciones y con pues muchos objetos tal vez en vitrinas unos sí otros no entonces pienso que se pudiera pensar desde desde el museo afro también cómo cambiar y cómo ser también un poco disruptivo frente a ese imaginario que normalmente se ha construido frente a un frente a un museo y yo creo que por allá podría y no sé creo que por allá va el camino del museo no solamente de que sea una estructura física que pues hoy por supuesto es necesario porque los espacios para lo nuestro ha sido muchas veces negado o también son muy escasos entonces partiendo de lo físico también pienso que debe haber digamos una itinerancia con las comunidades con los espacios donde habita la cultura que llega al museo y que va a ir nutriendo y que va a ir nutriendo el museo me lo estaba pensando también como un espacio donde se pudieran surgir iniciativas de sanación y de reparación efectiva al daño que se produjo en algún momento a la imagen del ser afrodiaspórico entonces me lo imagino también como un espacio para eso y con una implementación también de no sé de colocar los ojos y no sé si sea muy arriesgado el tema del control a la forma como viene siendo expuesta la estética la imagen y la realidad afrocolombiana creería que son elementos importantes además de lo que ya conocemos digamos generalmente como un museo que se pudieran digamos como lograr me parece que va a ser un espacio y creería que va a ser un espacio con todas nuestras formas de expresarnos y de manifestarnos porque es necesario desde el audiovisual la danza el arte la pintura la artesanía todas esas prácticas creo que son necesarios que se recojan allí y que siempre haga una itinerancia con la comunidad a la que de la que ha sido nutrida que sea un espacio abierto para que interactúe también con la academia con los espacios escolares porque muchas veces es difícil que la gente llegue a un espacio como estos pero también hay esa otra posibilidad de cómo la institucionalidad llega cómo el espacio llega también a las comunidades para que luego también se pueda dar también un ejercicio de interacción con el espacio físico con el espacio ya institucional entonces son algunas de las cosas que se me ocurren por el momento como que podrían estar dentro de esta iniciativa bien nos toca rápidamente Laura porque ya nos están bueno chao no pues nada primero pensarse también algo que yo te había dicho ayer ¿por qué museo? ¿por qué un museo? pero pues igual dentro de esa estructura que ya está de museo yo creo que hay un reto porque pues como que ya dentro de las comunidades también hay unos conflictos fuertes como que yo realmente he estado en muchos espacios afro y me siento muy rara porque pues hay como una cosa de una masculinidad muy fuerte y creo que sería bueno también tocar muchos temas relacionados con la identidad sexual para que realmente se sienta como un espacio seguro sin embargo ya con esta idea que hay ya es un museo entonces vamos a destruir la idea de museo creando una nueva forma de hacerlo ¿no? sabemos que hay una sede en Cali que quizás esa sede puede contener y conservar cosas importantes para la gente negra en Colombia pero es evidente que Colombia es un gran territorio y que la gente negra está regada por todo lado entonces que haya una itinerancia es muy necesario que hayan sedes de ese museo en territorios que se fortalezcan también quizás organizaciones en esos territorios y por medio de ellas se trabaje el tema del museo sería muy necesario que haya una conversación también entre comunidades porque hay una por allá y otra por acá pero la gente finalmente nunca se encuentra y a mí eso me parece muy muy necesario y algo que me parece muy importante voy a acabar no a decir más es que no hablemos más de sufrimiento negro yo creo que o sea si está si es nuestra historia pero por favor no más hay mucho más que decir es necesario sanar y que nuestra historia sea contada de otras formas gracias muchísimas gracias Laura muchísimas gracias Carlos Andrea y muchas gracias a todos los amigos amigas amigues que nos acompañaron y todo el público que está aquí y bueno desde Museo Afro también una invitación a que nos sigan en redes a que se vinculen al proceso es un proceso participativo nos pueden encontrar en Instagram como arroba museoafro y también la página web de el museo es museoafro.gov.co entonces para que también estén enterados de todos los procesos que estamos haciendo en diferentes territorios muchas gracias a todos y al Petronio también muchas gracias muchas gracias a ustedes a nuestros panelistas gracias